Hello, ¿cómo están? Mi nombre es Sara y para que sepan, soy una venezolana viviendo en Philly... Philly... Philly no, otra vez. Hello, ¿cómo están? Mi nombre es Sara y para que sepan, soy una venezolana viviendo en Camboya. Perdón por ese desliz de antes, pero es que la costumbre, mis videos, todos eran Philippines, ahora no es Philippines, ahora es Cambodia. Si me siguen en mis redes, ya esto no es noticia nueva, esto ya se sabe, estoy haciendo este videíto para mostrarles cómo fue todo el proceso de mudarme para acá, lo que es los vuelos, la cuarentena, mis gatas, pero creo que lo de mis gatas, tengo que hacerlo en otro video, porque es un poco largo, es una historia un poco trambólica, eso fue. Si de por sí viajar a Camboya es difícil, imagínense con dos criaturitas, con mis dos bendiciones, no, 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 con animales, ay, de verdad que fue una pesadilla, pero se logró. Le echaré en cuenta a otro video, lo haré como un story time, ahora simplemente va a ser el video de cómo llegué acá, cómo llegué acá y por qué me vine para acá. Así que vamos a ver un poco de las cositas que les grabé en el camino. Salimos de nuestro Airbnb aproximadamente a las 7 y media, 7 y 40 de la noche, nos dirigimos al terminal número 3. No había conocido nunca el aeropuerto de Manila, esta es la primera vez, no sé cómo serán las otras terminales. Esta era un poco pequeña, no me pareció tan grande. Sacamos nuestras maletas del taxi y nos dirigimos a entrar. Para entrar, en las maletas tienen que pasar unos rayos X y nosotros pasar por los detectores de metales. El aeropuerto había bastante gente, pero se notaba que todos directamente en las filas para entrar, para hacer el check-in. Nosotros llegamos un poco temprano, nos empezamos a hacer la fila, pero nos dijeron que todavía no iban a abrir la puerta, no iban a abrir el check-in. Y nos fuimos a sentar, sin embargo tuvimos que pararnos un ratito después porque la gente empezó a formarse y ajá. Habían personas que tenían unos trajecitos de estos que cubren todo el cuerpo. Habían diferentes colores, habían unos colores específicos que eran para el personal del aeropuerto. Y habían otros pasajeros que iban a tomar su vuelo que por cuidado, por prevención usaban estos trajecitos. Nosotros íbamos a viajar con Singapore Airlines. Hicimos nuestra filita, tuvimos que perder un buen rato. Yo decidí pasear un poco por el aeropuerto. Mientras les muestro un poquito cómo es el aeropuerto, les voy a contar algunos de los requerimientos para poder viajar a Camboya. Sin estos requerimientos no puedes subir al avión. Primero, ah bueno, antes esos eran los vuelos que estaban en esa terminal. Esos son los únicos vuelos que están en esta terminal, no sé en otras. Ajá, sigo con los requerimientos. Necesitas hacerte una prueba de PCR en algún laboratorio certificado, no puede ser en cualquier laboratorio, tiene que ser alguno certificado. Tienes que pagar un seguro de 90 dólares, todo está en la página de la Embajada de Cambodia. También necesitas tener en efectivo 2.000 dólares. Ustedes se preguntarán, ¿por qué debemos pagar esa cantidad de dinero? Uno de los requerimientos para poder entrar a Camboya es que se debe hacer una cuarentena obligatoria de 14 días. Así que este depósito sirve para cubrir todos los gastos de estadía en el hotel, las pruebas de PCR que te harán, te tienen que hacer una al llegar y otra al terciavo día para poder confirmar que está todo bien y puedas salir tranquilamente de tu cuarentena. Todo eso cubre esos 2.000 dólares y si sobra dinero, si no se utiliza todo el dinero, se te devuelve. Tienes que sacar una visa, si eso se hace por internet o si tienes algún intermediario que te ayude con ese visado, excelente. Igual les voy a dejar algunos enlaces acá para que puedan ver mayor información si estén interesados de viajar a Camboya. Por fin hicimos nuestro check-in, pasamos a la parte de seguridad, de inmigraciones. Nosotros ya habíamos finiquitado nuestro proceso de dar de baja a nuestra visa de trabajo. Lo habíamos hecho ya en la ciudad donde vivíamos, en el pueblito donde vivíamos. Y cuando llegamos al aeropuerto fue algo muy sencillo, simplemente mostrar el registro de que nos dimos de baja y ya pagamos los impuestos y todo lo que había que pagar. Y ya, simplemente se selló nuestro pasaporte y listo, pasamos. Aquí pueden ver más personas con ese trajecito que muchos lo usaban. Si ustedes están trabajando en Filipinas y van a viajar a otro país y no se han dado de baja en donde trabajaban, tienen que hacerlo en el aeropuerto y pagar todo eso en el aeropuerto. Tienen que estar conscientes de tener ese dinero si no lo hicieron antes. Cuando entramos, llegamos un poco temprano y decidimos tomarnos un cafecito para esperar hasta que empezáramos a abordar. Por fin llegó la hora. Todo el aeropuerto está con medidas de seguridad. Los asientos, había unos que no se podían sentar unos con otros, la distancia, todo esto. Por fin pudimos pasar. Yo súper feliz de que ya íbamos a entrar en el avioncito porque tenía años sin montarme en un avión. Al entrar nos dan unas agüitas. Entramos, el personal de Singapur Airlines, súper lindos, todos bien vestiditos, todos arregladitos. Me encantó personalmente el uniforme de las azafatas de la sobrecargo. Hermosísimo. Nunca había visto un uniforme así. No tenía, o sea, no pareció un uniforme. Gracias. Gracias. Fuimos a la parte económica porque, ajá, no somos millonarios. Sin embargo, este avión era súper amplio, había bastante espacio, los asientos uno no está pegado y por las medidas de seguridad no dejan que los pasajeros estén sentados uno al lado del otro al menos que vengan acompañados, o sea, como en mi caso, que veníamos los dos juntos. Sin embargo, teníamos un asiento de por medio en este vuelo. Súper atentos todos. No había muchas personas. Era un vuelo prácticamente vacío. Estábamos saliendo de Manila a las casi una de la mañana, a las 12 y algo. Se retrasó un poco el vuelo y llegábamos a Singapur a las 3, 4 de la mañana aproximadamente. Les voy a mostrar un poco lo que ven el kit, care kit, el kit de cuidado. Súper lindo, me encantó esta aerolínea. Volvería a viajar con ellos, o sea, feliz. Nos dieron unos audífonos porque no tenían puertos normales de los audífonos, sino de esos que tienen los dos palitos. Las dos aguitas, nos dieron un gel con alcohol, una mascarilla y unas toallitas para desinfectar la pantalla. Me encantó mucho el video de la explicación de todo lo que hay que hacer en caso de emergencia, lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer en un avión. Me encantó, está demasiado bien, 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 está muy bien producido. Mostraba muchos lugares turísticos de Singapur. Y de verdad me encantó, disfruté verlo completamente. No eran escenas dentro de un avión, o sea, hacían todo como si fuesen cosas cotidianas. Pero explicaban todo muy, muy bien y a la vez mostraban cosas turísticas de su país. Me encantó, sencillamente. De verdad, muchos detalles, muy buena producción. Me gusta que las aerolíneas hagan esto porque es entretenido ver las instrucciones. Mucha gente no le presta atención y es necesario. Por ejemplo, aquí muestran el jardín. El jardín es hermoso. Me encantó. Y ahí pueden ver el uniforme bellísimo. Lo encamo el uniforme. Llegó la hora de despedirnos de Filipinas. Muchas gracias, Filipín, por todo. De verdad, muy agradecida con este país. Espero regresar. Pero en este momento íbamos a comenzar una nueva aventura. Ahí pueden ver la distancia. Porque primero para ir a Camboya, desde Filipinas no hay vuelos directos. Teníamos que tomar una escala primero en Singapur. En realidad todo en Asia queda muy cerca. Pueden ver que no es tan lejos. Unas tres horas, cuatro horas. Pero les voy a mostrar ahora lo que es el baño. El baño me gustó porque para ser económico estaba muy bonito. Tenía muchas cosas. Tenía cepillo de dientes. Tenía hasta peines para, bueno, peinarte, obviamente. ¿Para qué más? Para ser económico. Normalmente estas cosas están en primera clase o business class. Muy bonito. Me gustó el baño. Ahora viene la comida. La comida espectacular. Muy bien de sabor. A mí personalmente me gusta la comida de los aviones. No sé, yo sé que a muchos no les gusta. La comidita traía un pancito o un postrecito. Que era como una especie de flancito, gelatina, no sé. Una mantequillita. Una crema para el café. Yo no soy muy cafetera. Así que no tomé café. Pero pedí un vinito. A mí me gusta el vinito. Me quedó esa costumbre europea, española. Y otra toallita para desinfectarte las manos o lo que sea. Los cubiertos son de metal. Me gusta que sean de metal y no desechables. Menos contaminación. Y la comida que pedí fue pastica. La otra acción era pollo, me parece. No recuerdo. Los cubiertos. Súper lindo. Me gusta que sean de metal. Como les digo, muy raro para aparte de ser económico. Está todo muy bien. Ahora vamos a probar la comidita. Sinceramente. Ahí lo pueden ver en mi cara. Como me gustó la pastica. Muy, muy rica. Y un vinito. Pedí vinito para intentar dormir. Pero no. Fue posible. No dormí en todo el vuelo. Llegamos a Singapur. Súper contentos. Ahora viene a esperar 12 horas de escala, mis amigos. 12 horas de escala. Después que terminé de grabar este video. Me di cuenta de que es un cuento largo. Así que lo voy a hacer en dos partes. Para que no sea un video tan largo, tan tedioso. Voy a dividirlo en dos. Así que esta es la parte uno. Voy a hacer dos partes. Porque hay mucho que contar. Hay mucho que hablar. Igual. Espero que vean las dos partes.